Hola, soy Horacio Jaramillo Loya y es un placer estar contigo en estos momentos en los cuales obviamente estamos cara a cara. Yo te imagino, yo te veo, yo te escucho, yo estoy contigo y yo también sé que a través de este diálogo tú también me ves, me sientes y obviamente también me escuchas. Mira, el día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante que se llama el estrés y el diálogo interno. Y para eso te platico una anécdota muy rápido a propósito de las cuatro puñaladas que puede hacer el hombre a una mujer, la mujer a un hombre que están casados. Es decir, cuatro puñaladas que acaban, que hieren y que destruyen el amor de la pareja. Son cuatro palabras. Primero, la crítica constante. Eres una loca, eres un maricón, ya no te aguanto. No, eso no. Segundo, la burla. Ay, parece changuita, parece changuito. Ui, ui, ui. No. Y tercero, las explosiones emocionales. Es que ya no te aguanto. Jugar al dramático, jugar a la trágica. Obviamente tampoco. Y luego la cuarta es la evasión. El me vale. Me estás hablando ni te oigo. Bueno, todo eso habla de un problema. Pero lo que vamos a platicar el día de hoy es algo sumamente interesante. Resulta que en una ocasión se estaban peleando él y ella. Después de la cena, entonces ella, después de haberle dicho mil cosas y él, después de haberle dicho dos mil cosas, se quedaron callados. Y después de diez minutos, él, ¿sabes qué hizo? Se levantó, abrió el cajón de los tenedores, abrió el cajón de las servilletas, abrió el refrigerador. Y entonces ella le dice, oye, ¿qué andas buscando? Y le dice, tus palabras, mi amor, tus palabras que no me pelas. Muy bien. De eso no vamos a hablar, pero sí del diálogo interno. Saludos a Nelly, a Georgina y a María Magdalena. Gracias por llamar. Bueno, el diálogo interno. Una pregunta. ¿Con qué persona es con la que hablas más tiempo durante el día? ¿Con tu esposa? ¿Con tu esposo? ¿Con tu hija? ¿Con tu madre? ¿Con la suegra? ¿Con el suegro? ¿Con el yerno? De, uh, sí, sobre todo cuando peleamos, sobre todo cuando no nos ponemos de acuerdo. No es cierto. Mira, yo desde una ventana que se llama mi imaginación, te puedo asegurar que no son con esas personas con las que más tiempo hablas durante el día o durante la semana. Con la persona que más hablas es contigo mismo. Es increíble ese diálogo continuo donde tú ya sin darte cuenta, sin percibirlo, inconscientemente estás hablando contigo. Tú eres, obviamente, tu propio interlocutor. Tú eres tu propia voz. Y esa voz, te lo tengo que decir, te lo tengo que decir. Esa voz no la puedes apagar. La puedes apagar si te funden el cerebro. Ah, bueno. Si te diseccionan, digamos, el hemisferio izquierdo del derecho. Si te dan, digamos, un plomazo, digamos, en la región frontal. Bueno, sí, se acaba la voz, se acaba el cerebro, se acaba la mitad de tu vida. Entonces, pero mientras estés vivo, ciertamente lo que yo te quiero decir es que no dejas de hablar contigo y no puedes evitarlo. Tú eres y yo soy como un radio, de esos radios viejos que se les rompió el cambia, cambia programa, cambia estación de radio. Se quedó en una sola estación que es la tuya contigo mismo. Y obviamente, si eres una persona que todavía no te pones a trabajar en tu mente, ciertamente siempre estás oyendo las mismas conversaciones a quien le caes mal o a quien le caes bien. Pero si fueras una persona que ya se entrenó, que ya entró, entró, digamos, a los programas de desarrollo humano multidimensional, que ya leyó muchos libros y los puso en práctica, pues obviamente puedes ir cambiándole al radio de tu cabeza a varias estaciones diferentes. Así es que creo yo, pues, que es muy importante caer en la cuenta de que con quien más hablas eres contigo mismo. Y de ahí es donde nacen, de ese diálogo. No del diálogo con la esposa o con el esposo. No, 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 no. El diálogo contigo mismo es el que te va generando los pensamientos y los sentimientos y las acciones negativas. Entonces, ya te lo sabes. Si tienes miedo es porque pensaste que ahí vino otra vez el terremoto. Si estás con mucho coraje es porque obviamente sientes que alguien te agredió, te ofendió o no te dio tu lugar. Si estás angustiado es porque obviamente sientes que hay problemas que no alcanzas a resolver. Y por eso, Alfredo, un saludo. Y por eso hasta Cancún, Marisol. Un saludo cariñoso desde acá. Por consiguiente, yo te voy a dar una clave interesante para que dejes de hablar contigo mismo. Yo creo que es muy interesante pues el que no puedes dejar de hablar. Lo único que podrías hacer es cambiar el canal, cambiar la radiodifusora. Por consiguiente, creo yo que todo lo que tú hagas para cambiar el canal de las cosas que tú te hablas es muy bueno. Alma de cama y todos mis amigos que me están escuchando. Bueno, yo quiero decirte con esto. Mira, la primera cosa que se debe hacer en esta vida para cambiar de canal es darte cuenta de tus errores, de tus equivocaciones y no ocultarlas. Porque lo primero que hacemos cuando cometemos un error de palabra o cuando por así decirlo manchamos una pared o cuando vamos a una cena y se nos caen las gotas del vino o de la cerveza o del café sobre el mantel blanco de la casa de la persona que nos invitó. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Movemos el plato, movemos la servilleta para que no se note. O por otro lado, lo negamos. Tú hiciste eso. No. Y ahí el error sigue manteniéndose y creciendo dentro de ti en forma de culpa, en forma de preocupación, en forma de coraje, en forma de angustia, etcétera. Fíjate los animales, qué curiosos. Los perros, los gatos. Yo tuve un gatito blanco de nombre Kur. Traducido es por qué. Así me encantaba. Kur. Y curiosamente cuando este gato intentaba cazar un gorrión y fallaba y el gorrión se iba, al día siguiente yo pensaba, ¿se va a complejar? Pero no. Al día siguiente salía otra vez al árbol donde se paraban los pajaritos y trataba de ver quién se descuidaba para volver a seguir la estrategia de sacar las garras y obviamente aventarse sobre el tronco, subir hasta allá y acabar obviamente con el pajarito. Entonces obviamente, ¿qué quiere decir? Que el instinto de los animales borra totalmente todas las cosas feas, todas las cosas malas que hace y por eso siempre tiene la mente fresca, tiene la mente dispuesta para seguir viviendo con toda la intensidad. Pero nosotros no. En el diálogo interno vamos generando lo mismo, más de lo mismo continuamente. Y eso es muy malo, caray. Entonces tenemos que hacer, obviamente que el radio en el cual están sintonizándose las ideas tenga, digamos, un cambio, un sensor diferente, una nueva estación. Por eso, yo quiero decirte, si tú no cambias el diálogo interno, obviamente siempre tendrás mucho estrés. Te recomiendo mi libro, Alma de Campeón. Ahí trae muchas estrategias para, obviamente, salir de estos problemas y convertirte de una persona que está a medio pelo a una persona de carrera completa que, caray, la milla la vas a ganar. Sí, señor. Entonces, saludos a Jonathan, Luna de Mayo, América, Jacoti y a muchas personas que me siguen llamando. Entonces, mira, quiero decirte lo que la experimentación dice, lo que la neurociencia dice. Mira, obviamente, cuando a las ratitas esas que sirven para la experimentación, las ratitas son, entre comillas, animales muy listos. Tienen, digamos, una intuiciosita instintiva maravillosa. Bueno, cuando les ponen, digamos, una plataforma electrificada y la pobre ratita brinca de un lado para otro y siempre que brinca y cae otra vez sobre la plataforma de metal, evidentemente se estresa y se estresa y se estresa. Cuando a estas ratitas les hacen, digamos, el análisis de su cerebro, se nota que ya no crecen las neuronas, sino que se acaban las neuronas o se empiezan a deshacer. En cambio, cuando a una ratita le permites que duerma, que coma sabroso, le pones estímulos de colores y les hacen, digamos, el escáner o les miden la cantidad de neuronas de su cerebrito, obviamente ya pasaron de, ¿qué? Cien a mil. ¿Por qué? Porque todo lo que sea agradable y todo lo que te quite el estrés hace que tu cerebro funcione mejor. Y cuando tu cerebro funciona mejor porque tiene más neuronas, déjame que te lo diga, eres mucho más listo o menos apazguatado. Eres mucho más sano, eres mucho más creativo, eres mucho más positivo, eres obviamente mucho más creativo. Obviamente se te ocurren cosas mucho más buenas. Sobre todo cuando duermes bien, al día siguiente date cuenta, verás que tu cabeza se ilumina y lo que no pudiste resolver en momentos de mucha angustia y de discusiones con las personas con las que vives, se te ocurren las soluciones allí. Por eso, nunca pierdas, para que el estrés interno de tu diálogo contigo mismo, obviamente no te produzca estrés, tienes que tener mucho mejor sueño, tienes que tener 10 minutos de ejercicio, tienes que tomar, obviamente, no lo que se llama junk food, no, comida digamos chatarra, sino que obviamente muchas frutas, ya te lo sabes, muchas frutas, algunas semillas, algunos cereales, preferible no muchos lácteos, preferible muchas cosas de esas. Todo eso hace que las neuronas funcionen mejor y tu diálogo interno pase de lo dramático a cómo somos dramáticos, caray. Otra vez, digamos, vi en primera plana, un tiburón se comió a una persona, se repitió esa noticia a través de los canales de la televisión y de la radio como unas 200 veces. Y con todas las personas que platiqué ese día, todas me hablaron del maldito y del peligrosísimo tiburón que se había comido, creo que a un niño. ¿Y sabes qué? Los investigadores dijeron, saben que todos son una bola de dramáticos, todas son una bola de trágicos. ¿Por qué? Porque ciertamente en más de 10 años no se había dado lo mismo. O sea, da un caso entre qué, 10 mil, 100 mil casos. Entonces, el tiburón no es aquel que es el motivo de la preocupación o de la angustia. Por eso ciertamente yo te quiero decir, para que conserves siempre tu diálogo interno fuera del estrés, reconoce tus errores, escríbelos y rómpelos. Date cuenta de ellos para que no los vuelvas a repetir y no estés en la misma estación trágica desde siempre. Mira, aquí tengo unos datos. ¿Te acuerdas de Michael Jordan? Aquel gigantón como de 2 metros 7 que para muchos fue el mejor deportista del siglo XX. Probablemente ahora ya lo hayan, vaya, superado algunos. Pero mira, él dijo y lo escribió, fallé 9 mil tiros a la canasta, 9 mil en la carrera mía profesional. Perdí 300 juegos y además la regué 26 veces en el tiro donde me escogieron para yo ganar el juego si encestaba el tiro libre. Fallé en esa vez 26 veces. Fracasé una y otra vez, sobre todo cuando estaba joven y era muy alto, pues las chicas que no eran tan altas como yo no me pelaban. ¿Por qué? Porque decían yo, pues con un gigante, ¿qué hago? Y bueno, sí se pueden hacer cosas. Pero él obviamente no recibía los favores ni los amores de aquellas chicas porque estaba, en otras palabras, muy alto, fuera de proporción. Fracasé una y otra vez y es por eso, por lo que yo tengo éxito, por mis fracasos reconocidos y aceptados y no darles vueltas a las tragedias, por eso he tenido éxito. Nunca el fracaso, nunca el error es motivo de preocupación o de diálogo o de recriminación interna. Saludos a Elsa, a Elena, a Blanquita y a Virgen. Entonces, creo yo que tenemos que aceptar los errores que cometemos para que realmente se acabe lo que sería el diálogo interno negativo. Podamos cambiar el canal de nuestro radio, oír la marcha de Zacatecas. ¡Me encanta! Ya, con eso obviamente quitas la mala estación y empiezas a otra cosa. Acuérdate de las personas que amas, de las personas que tienes que agradecerles algo, de los motivos de agradecimiento a la vida. Tus tragedias son 5% y 95% de cosas bellas. No me digas que no apunta a las cosas bellas y por favor siempre traerles a la memoria y el diálogo interno del estrés se acaba. Yo te lo digo, que mira que yo te lo digo porque no he vivido, porque yo era muy terco en lo negativo. Por favor, apunta a esto, métete a mi YouTube, Dr. Horacio Jaramillo Loya, suscríbete allí y verás que siempre estaremos con cosas muy prácticas en el momento en el cual tú necesites algo. Así es que muchas gracias, pásatela bien, muchos besos y muchos abrazos. Gracias.